Bueno, una linda reunión. Primero, le agradecí al gobernador Infram, no sólo como bancario, porque el Estado provincial tiene parte de las acciones del Banco de Formosa y apostar a la banca pública desde el gobierno es un hecho que nosotros siempre celebramos desde la asociación bancaria. Sino que también le he agradecido como argentino que haya, en estos tiempos difíciles, de un gobierno nacional que ha castigado seriamente a la sociedad argentina y particularmente a los trabajadores, que él haya sido una de las voces de la resistencia en esa discusión con el gobierno nacional. Y bueno, hemos compartido un muy grato momento en donde se han afianzado los vínculos y en donde obviamente está invitado a la asociación bancaria no sólo local, sino nacional, cuando quiera, porque es una persona respetada por nosotros. ¿Qué vio de Infram? ¿Qué vio en este encuentro de Infram? Vio una persona con una profunda sensibilidad social, muy compenetrado con todo lo que pasa y muy comprometido con que la Argentina cambie y la realidad triste que vive hoy día y comprometido en todos los sentidos, no sólo político, socialmente, sino también acompañando a nuestros compañeros bancarios acá y particularmente la asociación bancaria en Formosa con quien tiene una estrecha relación. ¿Qué le dejó a usted el último debate presidencial? ¿Qué buena pregunta? Me dejó un candidato de un espacio que volvió a decir la verdad, un candidato del otro espacio que volvió a mentir. Uno dice la verdad porque quiere gobernar y el otro sólo quiere ganar una elección. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se van a repetir los números de las PASO? Yo creo que se van a acrecentar porque el gobierno de Mauricio Macri no ha hecho un solo acto útil para revertir la realidad de los argentinos. Cuando uno mira que hay 5 millones más de pobres, cuando cayó el consumo interno, cuando cayó el poder adquisitivo de los asalariados, en la República Argentina se da cuenta claramente que es un gobierno que gobernó para una minoría que tiene que ver con el poder económico, pero que está muy alejada de lo que es el bien común. Así que no creo que vaya a revertir el resultado electoral y por el contrario creo que se va a acrecentar. ¿Confían que estos 4 años que vivimos van a tener un revés? ¿Digo que todo esto va a poder revertirse? Yo creo que la convocatoria al diálogo social que expresa el futuro presidente Alberto Fernández es el camino ideal para revertir las políticas de este gobierno. Se necesita un gran acuerdo en la sociedad para salir adelante porque la herencia que dejan sí es pesada de verdad. 5 millones más de pobres, caída del consumo interno, achicamiento de la economía, 50% de la capacidad ociosa de la industria en la Argentina. Indican con claridad que se priorizó una política de especulación y de inversiones especulativas en la Argentina. Y hay que revertir esa realidad con un gobierno que deja tasas promedio del 80% donde nadie puede pedir un crédito para producir. Yo aspiro a que esa convocatoria al diálogo social sea la punta de un gran acuerdo nacional que permita salir adelante y tengo mucha confianza y esperanza en que tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández van a poder sacar el país adelante.